Ey ya ya yao, directamente desde Alzada perro, el pinche Neto Peña Esto es Alcypher, Flow Bimbo, llego Mr. Barras El mexicanote, el chile me agarras Donde yo crecí suenan balazos y guitarras Me da risa, no te tengo miedo, sé que no le jalas Casi te alcanzo, dile a Jaime que acelere Me preguntan si me creo bien verga, les contesto leve No más lo que marca el taxi, Alzada la mueve Les doy 10 para correr, se va a descontrolar en breve Oye mijo, no la chinguen, no inventen La pura facha, yo no soy delincuente Checa mi expediente, puro perro corriente Con talentos únicos para aprender el ambiente Unos besos de María para despegar Alarma sísmica, loco, está a punto de temblar Me cansé de hablar, mejor me doy un baise y rolo Así suenan las crónicas de un corazón, cholo Ah, es la Just Bones La princesa de la calle Bájalo, no me quite el bajo Que la pista está bien buena y el puesto me lo he ganado Así que patrónalo, que queden en paro Yoxan la mueve en el beat y la flaca los trae de encargo Easy, 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 compadre Dame, dame nota, los bajo y sin equiparme No me, no me, no me subestime sin darse Güey, usted tiene huevos, yo más palabra que usted Soy loquita la niña del cantón La que prende en fuego sin quitarse el calzón Yo no ocupo fingir lo que no soy No me siento sola, traigo a tu el bandón Ahí te va mi bloque, pesado en el tope Somos DMT, sustancia química, post-mortem No se me equivoque, alzada con power Tengo los pies en la tierra y la lengua de sable Es el pinche toser one, carnal Yo estoy aquí para rapear, nunca me ha interesado un rango Soy el mismo hijo de frutamente fray corazón guango Saben que andan temblando, los pongo a bailar un tango Todos me la andan pelando, traigo el sartén por el mango Take it easy, wow, por mí que se jode el top Yo esto lo hago porque lo amo y dudo me pongan stop De corazón yo soy hip hop, las pego más que con top Tengo tanta letra dentro que puedo poner un shock La sangre te hace pariente, pero la lealtad familia Vente para acá tantito a ver quien chingados te auxilia Conmigo ya no hay tregua y tampoco se reconcilia Si ustedes lo más que pecan es comer carne en vigilia Por favor, los que me ubican soy real Todos los que me han tirado han terminado mal Es el sabor que le pongo al instrumental Directo desde Jalisco de la mera capital De nuevo traigo la pluma volando wey Ando dopado en mi sala parezco rey En el estudio compongo y la grabo wey Vaya a avisarles cabrón que cayó la ley Traigo el estilo y un truco bien colocado Tengo la esencia del río más colorado Yo soy el bueno, el que mata al cabrón cagao El que no corre ni sufre porque ha pecao Aprece que huele a culo y a mí no me gusta oler así Vete mucho a la chingada que no me interesa es wannabe Yo ando tranquilo por ahí, ando volando bien high Soy el pitcher del equipo, te marco los trece spray Si yo picheo te quemo, si ando en mi lancha yo remo Si te me pones no temo me cargo el puro veneno Así que cuidao, córrele mamón como venao Que traigo el rifle en listo aguas que te vas de lao Enciclopedia, la leyenda, oh shit Me considero un elevado ser que camine entre humanos Germina la rítmica cuántica lírica en mis manos Si dudaron tanto, cuántos eran tontos, no sudaron Inerte sobre el asfalto, de facto te falta un canto Soy viejo, pero no pendejo, no pendejo Difícil que te estanques cuando no tienes complejo Se me acerca la maldad y yo la miro de lejos Lástima que por la empatía piensen que soy conejo Creo la mitad de lo que escucho y lo que creo Dudo, feo, rap crudo y puro sale por los poros Soy de los que más le atoro, valgo mi peso en oro Cloroformo, rompo cordos, bombos mientras que te jodo Y tú puedes comprar lo que sea, lo que sea Pero no está en venta la técnica con la que rance rapea Por eso, por más lindo que te vea, conorrea Cada una de tus canciones suenan feas, o sea Morán, 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 morán Gracias por ver el video.